¡Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre! ¡Ya tenés sus luces, sus luces, sus luces del sol! ¡Aquí vamos a votos solemnes! ¡Que la Patria al Eterno y León! ¡Que faltemos al voto solemne! ¡Que la Patria al Eterno y León! ¡Que faltemos al voto solemne! ¡Que la Patria al Eterno y León! ¡Que la Patria!